¿Conoces a alguien con la cabeza así? A esto se le llama cutis verticis girata. Es una afección muy rara que se caracteriza por una proliferación excesiva del tejido subcutáneo y una hipertrofia del cuero cabelludo. Se produce como consecuencia a procesos inflamatorios o a tumores, pero también puede ser congénita, o sea que viene desde el nacimiento. Afecta principalmente a los hombres debido a alguna anomalía en el cromosoma X. Sin embargo, tiene una mayor prevalencia en los hombres obesos. No produce ninguna alteración, salvo por la apariencia, pero se puede corregir con una cirugía donde se extirpa el tejido excesivo.